Hola mexicanas, bienvenidos a un nuevo video de este canal, yo soy Yvette, su mexicana de confianza, y hoy me los traje a la aventura, y vean nada más a donde me los traje, al hotel más legendario de México, el Hotel Yenef, acompáñenme a conocerlo. Inaugurado en 1907, el Hotel Yenef fue el principal impulsor de la industria de la hospitalidad y el turismo en nuestro país. Gracias a su ubicación privilegiada en la zona rosa, este hotel museo ha sido considerado un punto de reunión, tanto para convenciones de negocios como para eventos sociales. Originalmente la entrada era por la calle de Liverpool, como lo muestra esta fotografía, y fue en 1935 que cambiaron la entrada, como la conocemos hoy, por la calle de Londres 130. Más de 100 años de historia se pueden descubrir en cada rincón de este hotel museo. Les voy a comenzar a contar un poquito la historia de este hotel, este hotel apertura en 1907, y bueno, la innovación fue el primero en tener servicios de barbería, elevador, valentáquing, bueno, incluso las habitaciones ya tenían agua fría, agua caliente, teléfono, algo que para la época era, además de que era un súper lujo, pues era impensable, ¿no? Ya fue hasta 1991 cuando Grupo Carso adquiere la cadena a la cual pertenecía el Hotel Yenef. Con una arquitectura y decoración que evocan el estilo clásico europeo, entrar al Hotel Yenef es como entrar en una cápsula del tiempo, donde puedes descubrir qué es lo que lo hace histórico. Para muestra, estas cajas fuertes que fueron encontradas durante el inventario de este hotel y dicen que tenían centenarios, de los cuales nadie sabe, nadie supo dónde están. Y aquí en la caja más grande está una llave simbólica que demuestra que el hotel no ha cerrado desde su apertura en 1907. Mexicanes, si se imaginan que aquí se hospedó Winston Churchill, Carlos Monsiváis, Julio Cortázar, Marlon Brando, Sofía Loren y muchos más personajes ilustres a lo largo de todos estos años. Y les comento que ustedes pueden tomar una visita guiada aquí en el hotel, mientras sean huéspedes o comensales, ya sea de cualquiera de los dos restaurantes, pueden tomar una visita guiada. Las visitas guiadas son de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde cada hora. De verdad que vale la pena tomarlo, aunque sea chiquitito y aunque sea como para que aprendamos un poquito más de la historia de este hotel, de veras que van a encontrar los detalles inigualables en cada rinconcito de este lugar. También cuentan con un phone bar que evoca el Londres de los años 60, donde además de echarte un trago y escuchar un poco de música, puedes ver la exposición de teléfonos antiguos que tienen. De verdad, muero por uno de esos, díganme dónde lo consigo. Y justo afuera está el teléfono donde puedes escuchar el mensaje que el general Porfirio Díaz le mandó a Tomás Alva Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, ahora estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos. ¡Qué loco, ¿no? Escuchar, ver, vivir, sentir, tocar, tantos años de historia. Sin duda, este lugar es increíble. Aquí también puedes conocer más de la moda que se utilizaba en aquella llamada bella época, los zapatos que se utilizaban y que siguen volviendo como moda. También descubrir como todos los elementos encontrados. ¿Sabías que se conserva la talavera original de este lugar? ¡Guau! Me pareció increíble. 116 años tiene esta talavera. Así como también los pisos que aún se conservan. Sin duda, este lugar como museo es espectacular. Un dato imperdible de este sitio es que aquí se encontraba desayunando el general Porfirio Díaz el día que estalló la revolución. En la mañana del 20 de noviembre de 1910, desayunaba aquí junto a su familia, simulando que todo estaba bien. Y para muestra está el recibo que pagó por $30.25. Actualmente el Hotel Genève cuenta con 226 habitaciones distribuidas en cuatro torres. La Torre Londres, Liverpool, Amberes y Florencia. Pero llegó a haber más de 400 habitaciones en este lugar. Yo me hospedé en una habitación sencilla que contaba con todo lo básico para pasar unos días relajados y de descanso. Teníamos cafetera, televisión, una mesita, silla y toda la onda. También había plancha, una caja de seguridad. El baño tenía todos los elementos, hasta una tinita que no usé, pero también estuvo. Y la realidad que pues por la zona yo pensaba que iba a haber mucho ruido, pero en general nada de ruido dentro de la habitación. También hay room service y aquí te dejo algo de la cartita que tú también puedes aprovechar. Yo llegué aquí gracias a la colaboración a la que me invitó el Hotel Genève. Y la verdad me voy muy agradecida y contenta por todas las atenciones. También pude conocer la suite temática de Porfirio Díaz, la cual es bastante amplia y diría yo, lujosa. Y ahorita nos encontramos en la habitación temática de Porfirio Díaz. Que tiene muebles muy padres, muy bonitos, pero espérense, dejen que sepan esto. Son muebles de roble rojo elaborados en aquella época. Si vieran cada detalle de verdad, se sorprenden. Es un trabajo espectacular que se mantiene hasta la fecha. Aquí es como entrar en una cápsula del tiempo, donde viajamos 100 años atrás para conocer ese México histórico. Y chequen la habitación, miren nada más. Aparte la vista está hacia la calle de Liverpool, donde era la entrada principal. Tiene también varios muebles. Bastante bonito, miren nada más que bonito. Y el baño, pues muy bien, también tiene su tinita. ¿Cuánto creen que cuesta hospedarse en una habitación temática como esta? ¿Y adivinen qué es esto? Sí, es un buzón. Los huéspedes por este medio mandaban sus cartitas y ya no tenían que bajar hasta el lobby. ¿Los habían visto? Y también tiene una sala de cine. ¿Se imaginan que aquí están las butacas originales del cine latino? Vean nada más. No está abierta al público, es específicamente para proyecciones personales o más enfocadas en particulares y así, conferencias y demás. Y vean este cuadro, me pareció increíble. ¿A quiénes reconocen? Mexicanos, y nos encontramos en lo que es el patio central. De verdad que es una estructura espectacular. Si ustedes se dan cuenta, todas las columnas son de aquella época de cantera rosa. Los vitrales simulan un árbol y la parte de la base es lo que es el tronco también hecho en cantera rosa. Este espacio es espectacular, sin duda es increíble. Y también aquí es un espacio donde pueden rentar para hacer sus eventos, reuniones, sillas. ¿Se imaginan cuánto cuesta hacer un pachangón aquí en el patio central del hotel más legendario de México? Caray, tanta historia que guarda este hotel. ¿Sabías que fue el primero en alojar mujeres viajeras solas en el siglo XX? Lo cual era mal visto en aquella época, pero aquí se les daba alojo y cuidado. Y fue aquí que en 1910 se preparó el primer sándwich de nuestro país. Y hablando de comida, yo vine a Veranda Bistro a probar el chile en hogada. Este restaurante es un pequeño jardín en medio del museo donde ofrecen platillos tradicionales. Por temporada tienen el chile en hogada, que a mí me pareció bastante rico y generoso. No duden en probarlo. El chile en hogada incluye una copita de vino rosado que a mi parecer estuvo bastante rico. No pregunté cuál era, pero lo disfruté. Y vean qué postre tan delicioso. Volveré por este postre. El otro restaurante es más bien una cafetería. Buenos Días. Que ofrece desayunos clásicos, bastante generosos, ricos. La atención es increíble y el lugar está muy bonito. Hay un montón de frases, fotografías, spots para tomar fotografías. Pero también el legado que dejó el porfiriato, la revolución y toda la historia que ha pasado a lo largo de estos 100 años. Vean esta belleza. Aquí nos llevaron la cuenta. Yo me la quería llevar. Está hermosa, sin duda. El Hotel Yenef me invitó a probar, escuchar, conocer, pero sobre todo vivir la historia de este legendario lugar. ¿Te animas a vivirlo? Llegar al hotel más legendario de México nunca fue tan fácil. Recuerda que está ubicado en la calle de Londres número 130 en la zona rosa, a unas calles de la Avenida Reforma y de Insurgentes. Te dejo toda la información en la caja de descripción. Mexicanes, y de verdad espero este video les haya gustado, pero sobre todo les haya inspirado a conocer más lugares como el Hotel Yenef. Yo me despido y estoy muy emocionada por tener esta oportunidad de venir a conocer este hotel. Sobre todo que me hayan invitado a conocerlo, que me hayan invitado a vivirlo y a vivir un pedacito de la historia de nuestro país. Recuerden que si este video les gustó, me ayudan muchísimo dejando un like, un comentario, suscribiendose a este canal y sobre todo compartiendo este video. Para que más gente conozca la historia del hotel más legendario de México, el Hotel Yenef. Mexicanes, y gracias, gracias por el apoyo de este canal. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!